Y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución, no entregaríamos la revolución, no entregaríamos la revolución, no entregaríamos la revolución y la revolución pasaría una nueva etapa. Quien tenga oídos, que entienda. ¡Maduro coño a tu madre! ¡Maduro coño a tu madre! Estas palabras han venido perpetuándose desde ese momento para acá. Nada, no, no, es probable que no se logre todo, es probable que no se logre todo, es probable que no se logre todo, ¿verdad? Pero sí se van a lograr muchas cosas, pero muchísimas cosas para tratar que haya paz aquí en este país. Por ejemplo, la justicia. Bueno, y volvemos a traer a este canal al malvado duende de la revolución, el enano malévolo de Diosdado Cabello. Esta vez con declaraciones que nos dejan ver hacia dónde apunta la constituyente, cuáles son las reales intenciones de la constituyente. Ya muchos sabemos y muchos suponemos que la constituyente no va a ayudar a darle solución a los problemas que hoy se viven, a los problemas que laten y repercuten en la sociedad venezolana. Pero hoy está confirmado de la boca del segundo más importante en el chavismo. La justicia es un elemento fundamental para que haya paz. Con una justicia que ahora está más parcializada hacia la derecha que antes, imagínense ustedes, pues. Imagínense ustedes. Pero en 46 días, te acabaste, acabo de verla. Venganza y totalitarismo es lo único que presenta, lo único que nos propone esa constituyente. ¿Cuál es el miedo de gobernar en un país democrático, según las reglas de juego que ya están establecidas? Escuchaba en este día unas declaraciones que me llamaron particularmente la atención. Esta constituyente, así como la propone el señor Nicolás Maduro, no es una cosa más. Como que yo te invite a jugar fútbol y que el partido lo comencemos con dos goles anotados a mi favor. Que mientras tú juegas con nueve, yo juego con doce. Pero para completar y como para rematar con broche de oro, los árbitros los pongo yo. Te acabaste, acabo de verla. Numeral 46 días. Para que se vaya la fiscal. 46 días. Para que se vaya la fiscal. Para que se vaya la fiscal, grita un bobo por allá. Sin lugar a duda, este es uno de los primeros objetivos de la constituyente. Sacar a la fiscal de su cargo. Porque la fiscal general constituye un problema representativo para este gobierno. Porque la fiscal no responde a los intereses de este gobierno. Al contrario, vulnera, ataca la corrupción. Encierra a los asesinos. Voy con esto porque esto es lo que parece que les duele a muchos. Los poderes constituidos no podrán, en forma alguna, impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Estoy 100, estoy 1000% seguro que todos los venezolanos conocemos perfectamente las capacidades de esa Asamblea Nacional Constituyente. Y es por eso que ninguno de los venezolanos apoyamos la Asamblea Constituyente. ¿Quién nos garantiza que al igual que el estado de excepción de Nicolás Maduro que está aprobado desde el 2014 y que se ha venido renovando y que no ha resolvido nada, por cierto, esta constituyente no se vaya a ejecutar en seis meses como supuestamente se debe de hacer, sino que para que ustedes mantengan el control total del país en absoluto, la Asamblea Nacional Constituyente pernote, 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 hasta que nos olvidemos y se vuelva una situación normal. Ahora bien, siendo honestos y tomando en cuenta el orden de idea con el que se ha venido desarrollando el chavismo, Por ejemplo, Diosdado Cabello tuvo el poder en la Asamblea Nacional cuando el chavismo tenía la Asamblea Nacional ¿Quién crees tú que va a tener el poder de la constituyente? Diosdado Cabello Pues es con nosotros, nosotros somos indestructibles igual que Nicolás Maduro Este de marzo cuando son las 9 de la noche, en estos momentos está siendo detenido un sujeto de la panadería La Condesa Ubicada en Plaza Venezuela, cabe destacar que acá en esta panadería se venían cumpliendo varios delitos Como sanciones a la ley, según la ley de precios, boicot, condicionamiento de venta y otros artículos Esto que sirva de lección para esos panaderos que se suman a esta guerra económica contra el pueblo Y los que no quieren creer que no van a tener casa, que no van a tener carro, que no van a tener negocio, que no van a tener real Pues miren, mesesitos atrás Cuando llanaban panadería, cuando llanaban locales Si la constituyente hacían y tomaban lo que querían Con la constituyente van a hacer y van a tomar lo que quieran, constitucionalmente Es por eso que el no a la constituyente es fundamental No queremos constituyente Venezuela necesita soluciones Es por eso, señores chavistas, que con su constituyente la cagaron Y acuérdense que no hay papel para que se limpien ese culo Nos vemos en un próximo video, mi gente Hasta la próxima Maduro coño a tu madre Maduro coño a tu madre ¡Suscríbete!